No se puede perder el partido, no se puede perder el partido. 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 Va buscando un ataque. El equipo de Cuminil. Pasa el jugador Lucio Pérez. Pérez que hace alto paso. Pega para la frente. Que pone para Lucio Pérez. Ataca el equipo de Cuminil. Lucio Pérez que se metió dentro de la área. Golazo. Gol. 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 El colectivo. Se metió por el carril derecho. En la AU9. Y Barumbo vaya a saber a dónde. Lucio Pérez. Le puso pimienta. A esa jugada. Que imponente. Que impecable. 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 The tears are making you blind The future's far away But I will stay I will stay Just take a leap But babe, we'll find a way For you and me Can't look back and run From what I feel inside There's no more time to hide Because I I feel again I, I feel again Oh now I, I feel again We're bringing this back to life I feel it again I feel it again I feel again We're bringing this back to life 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!